Hola amigos de Istufa, aquí trayéndoles esta noticia y es que por las recientes declaraciones de Alejandra Ábalos diciendo que posiblemente ya se había hecho efectivo el último testamento de José José pues están furiosos incluso hasta llegaron a comentar que si se sentía vocera de Sarita Sosa por favor le mandara el mensaje de decirle que le muestre el último testamento pues no entienden como Alejandra Ábalos se siente con el derecho de seguir opinando sobre su papá después de un año y medio que ya no está aquí pero sobre todo porque se sigue metiendo en problemas que solo le conciernen a la familia eso dijo Marisol Sosa mientras que José Joel dijo que no era verdad lo que estaba diciendo esa señora que de dónde sacaba uno toda esa información mientras que Anel pues sigue con lo mismo de que tiene una demanda sobre Alejandra Ábalos y pues que se van a tener que ver en un juzgado si ella no deja de hablar de ellos y de su familia y sobre todo que siga especulando cosas que no tienen fundamento pues si las tiene pues que muestre las pruebas si Sara Sosa no quiere dar la cara pues que ella la dé por ahí igual si es verdad que no existe ningún testamento porque cuando se buscaron propiedades en Estados Unidos una casa estaba a nombre de Sarita Sosa Salazar y la otra estaba a nombre de su mamá y posiblemente solo se hizo el reclamo de las regalías por ser la esposa legítima de José José tan solo porque nunca se divorció de él pues el tiempo pasa y siguen habiendo especulaciones pero nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando pero todo va a aparecer así será ustedes que opinan al respecto comenten, compartan, denle un like y no olviden suscribirse a nuestro canal seguiremos informando muchísimas gracias y y y ¡Gracias!